La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta provincia de Duarte dictó tres meses de prisión preventiva contra Danilo González, quien apuñaló a otro dentro de un centro clínico privado de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Estaban conociendo en cohesión al señor Danilo González, el cual fue la persona que protagonizó el hecho en la clínica de Jermé, donde intentó darle muerte al señor Jeffrey Hernández y el Ministerio Público en el día de hoy le solicitó prisión preventiva, donde la juez de atención permanente acogió a nuestra solicitud. La medida cautelar deberá ser cumplida en la fortaleza Juan Pablo Duarte de esta ciudad, hasta que finalicen las investigaciones. Bueno, la posición de la barra hasta el momento ha sido positiva, ya que se está haciendo justicia aquí en el judicial del banco. Me siento agradecido al tribunal, ya que la defensa hizo varios incidentes, pero el tribunal lo falló a pegar los pies sin derecho. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.